Vamos a ver las ofertas de esta tienda. Hoy tenemos esta oferta. Descompón las centenas. ¿Qué número va aquí? ¿Qué número va aquí? ¿Cuánto es el total de las centenas? Descompón las decenas. ¿Qué número va aquí? ¿Qué número va aquí? ¿Cuánto es el total de las decenas? ¿Cuánto es el total de la oferta? ¡Una magnífica compra!